mi nombre es victoria capa y hacemos juntos un entrenamiento mental llamado un curso de milagros septiembre septiembre qué lindo mes septiembre sabes cómo sé que todos estamos viendo este vídeo en septiembre y porque todos empezamos con la elección número uno el primero de enero a vos no empezaste el primero de enero no importa empieza ahora con la elección 249 en este precioso día de septiembre mirá este link introductorio de esta segunda parte de los ejercicios donde te explico cómo haces un curso de milagros así sea que hoy aterrizaste en él la elección 249 que no te podés perder por eso es para vos el día de hoy nos habla del perdón el perdón el perdón el perdón el perdón el perdón te parece que estás sufriendo ajá te parece que vas a perder algo que perdiste algo que estás perdiendo algo que perderás algo nos dice la elección de hoy el perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida antes de practicar la elección de hoy y repetir esto a cada hora tienes que escuchar este link que te dejo con el tema especial para el día de hoy que es hoy el ante último día en el que vamos a escucharlo mañana terminamos con este tema especial y pasado mañana arrancamos con un tema especial nuevo el perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida si se vendiera si se vendiera no lo comprarías no comprarías este producto que te garantiza que pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida el perdón el perdón nos ofrece un cuadro de un mundo en el que ya no hay sufrimiento es imposible perder y la ira no tiene sentido el sufrimiento podría concebirse perdón el ataque ha desaparecido y a la locura le ha llegado su fin qué sufrimiento podría concebirse ahora y qué pérdida se podría en qué pérdida se podría incurrir el mundo se convierte en un remanso de dicha abundancia caridad y generosidad sin fin se asemeja tanto al cielo ahora que se transforma en un instante en la luz que refleja y así la jornada que el hijo de dios se emprendió ha culminado en la misma luz de la que él emanó siete frases una más linda que la otra las repasamos todas primera el perdón nos ofrece un cuadro de un mundo en el que ya no hay sufrimiento es imposible perder y la ira no tiene sentido segunda el ataque ha desaparecido y a la locura le ha llegado su fin con el perdón tercera qué sufrimiento podría concebirse ahora que hemos perdonado todo cuarta en qué pérdida se podría incurrir quinta el mundo se convierte en un remanso de dicha abundancia caridad y generosidad sin fin vuelve tu recuerdo hacer lo que era sexto se asemeja tanto al cielo ahora que se transforma en un instante en la luz que refleja y séptimo y así la jornada que el hijo de dios se emprendió ha culminado en la misma luz de la que él de la que él emano te recomiendo esta entrevista para que profundices sobre esto recorda a cada hora del día de hoy repetirte esta fórmula mágica el perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida complementarlo con esta oración que nos brinda Jesús padre queremos devolverte nuestras mentes las hemos traicionado sumido en la amargura y atemorizado con pensamientos de violencia y muerte ahora queremos descansar nuevamente en ti tal como tú nos creaste querés ahondar sobre el perdón te dejo acá este link con esta meditación que te va a venir bárbaro nos vemos mañana que estés fantástico que la pases súper bien que tengas un día recontra bendecido y perdonado te mando un beso